De todo, feliz Día de la Mujer hoy, para todas las que están vinculadas al rugby y a todas. Bueno, así es. Anoche tuvimos una reunión con chicos que van a entrenar en las infantos juveniles. Que bueno, teníamos medio complicado ese tema. Y gracias a Dios se han presentado varios chicos que van a agarrar entre dos o tres jugadores cada categoría. Así que a partir del sábado 17 los invitamos a todos los chicos entre 7 y 17 años que se presenten en el predio. Que bueno, va a estar Gonzalo como siempre, Juancito Gigena, Ema Cuence, Javier de Astenza, Duilio de Astenza, Tomás Centeno, Nico Movilia. Y bueno, va a coordinar Cristiano Perti y Germán Fernández. Así que creo que no me olvido de nadie. Ah, perdón, ni Fede Barreiro. Esos chicos van a tener las categorías, si Dios quiere, este año. Y bueno, esperar que se presenten el día sábado 17 para saber con cuántos chicos vamos a contar este año. ¿A qué hora va a ser? A partir de las 14 horas. Sí, así que ahí ya van a programar bien, van a dividir de cada categoría y bueno, en tres semanas ya le van a dar comienzo a los entrenamientos. Para, creo que ya tenemos un futuro encuentro el 7 de abril en La Carlota. Así que bueno, viene todo rápido. ¿Qué hay de la unión cordobesa de rugby? Sabemos que ha habido reuniones en Córdoba. Sí, el lunes este asistimos con Federico Trigua a una nueva reunión. Están diagramando lo que es los torneos. Van a ver si a partir del domingo 18 se arma un torneo zonal, así como para ir delineando los equipos. Tienen que estar todos los jugadores fichados, están muy estrictos en todo eso. Con los estudios médicos. Bueno, como siempre, nada más que por ahí daban un poco más de plazo. Ahora no, no se pueden empezar los torneos si no están fichados con todos los estudios médicos, ¿no? Y bueno, la idea es que se juegue un torneo corto de tres partidos con equipos acá nomás de la zona. Van haciendo zona y de ahí se va a ir alineando con cuántos jugadores cuenta cada equipo para poder armar, si van a armar desarrollo A y desarrollo B. Porque, bueno, hay algunos equipos que cuentan con muchos jugadores y quieren jugar reserva de TEM o de 15. Así que ahí se va a ir delineando. Para el sábado ya tenemos que tener informado a la unión, más o menos cuántos jugadores van a tener cada equipo para ya ellos ir diagramando el torneo. ¿Hay alguna fecha de inicio del torneo? El torneo oficial creo que va a ser más o menos para abril, mediados de abril. Todavía no está la fecha porque, bueno, como resto recién comienza. Pero bueno, los torneos de ascenso creo que arrancan el 25 de marzo ahora. Y los torneos de emergente y desarrollo, como se van a jugar unas tres fechas, que arrancan el 18, van a estar arrancando el primero, segundo fin de semana de abril el torneo oficial. Hugo, por último, la parte institucional local. Bueno, el año pasado llegamos a levantar algo del saloncito. Este año esperamos poder terminar de cerrarlo o por lo menos hacer algo más. Va a ser un año muy duro. Ya estamos hablando a los sponsors. Bueno, ya nos han confirmado varios sponsors que el año pasado nos colaboraron y este año nuevamente. Y bueno, aquel que quiera colaborar también con la institución, si nosotros no los visitamos, que hable a cualquier miembro de la comisión o algún jugador que será recibido con los brazos abiertos.